Aplausos 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 De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas Que pasa un poquito tiempo sintiéndose con usted Quiero beber de sus labios el agua de amor divina Con maña de beso en preso, no estoy corriendo de ser Quiero sentir sus besos, sus manos que me aparicien Quiero comprobar que vivo, no quiero oírte amar Hasta que escuche su boca, dice que le quiere mucho Y según que usted siente La enlace del corazón La enlace del corazón